Cientos de opiniones llenan hoy los espacios de las redes sociales de Telenoticias y aunque decenas de nuestros seguidores se encuentran de celebración porque resultó ganadora la opción del no en el plebiscito, los del sí dicen seguir su compromiso con la paz. Veamos algunos de los comentarios. Pipe Jaramillo expresa, Mientras usted celebra el no, los campesinos sufren por haberles quitado la oportunidad de volver a sus tierras. Personas ignorantes. Carolina Maciel Salcedo expresa, El bien germina allá, o gloria inmarcesible o júbilo inmortal. Cesó la horrible noche. La libertad sublime, Ganamos mi Colombia. Una vez más las redes sociales de Telenoticias se convierten en el escenario donde la ciudadanía da a conocer su opinión y postura frente a un tema en particular. En este momento, uno de los más trascendentales de la historia reciente de Colombia. Telenoticias, para estar bien informado.